Bueno señores, seguimos aquí en la casa del general retirado, Soto Plasmosi, con estos dos líderes del Partido Revolucionario, Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía. ¿Qué sintieron ustedes con este gran abrazo de hermano que se dieron? ¡Nosotros! ¿Pero por qué usted dice nosotros si usted es solo? ¡Contrao que estoy! Miren, yo quiero expresarle que yo me siento como Jesucristo cuando fue crucificado en la Biblia. Yo debo expresarle eso. Y luego ya la va a decir, ¡apáganla a ver! ¡Eso fue lo que pasó! ¡Y eso fue lo que pasó! ¡Pasado para el día de hoy! ¡Pasado para el día de hoy! ¡Pero ve aca! ¡Qué está pendejada! Que tú has habladado con el Monero. ¡Que usted ha habladado con el Monero! ¡¿En qué quedamos con nosotros?! ¡Yo te dije a ti que... ...hasta que tú no ve a una unión de nosotros que no me hable con esa gente! ¡Me ha engañado! ¡Te engañaron tú de diablo! ¡Te voy a sacar de esta vaina! ¡No te quiero hablar con esa gente! ¡No te quiero hablar con esa gente! ¡Escúzame! ¡Escúzame tú a mí! qué demonios tú haces hablando con ese hombre bueno señor vargas en su hora libre que usted hace tú sabes que como ingeniero yo me sigo nosotros pero me caso que se tratan los amigos bueno continuamos merecía miguel como ingeniero tú sabes que mi tiempo libre de menudo indago me nutro con un libro que a mí me ha causado un impacto cuando yo lo leo un libro que me nutre como político como ingeniero cuál es ese libro y cuál es el autor el autor es wilson díaz y cómo se llama el libro el último que el tiro de noticiste según dice la mala lengua vicio malo vicio malo en honor a franzuero una prórroga que dice dale codillo y espagueti ya compañero vargas maldonado ingeniero según se dice en la mala lengua que usted borró a hipólito de su pin bueno si lo expulsé del partido obviamente tenía que borrarlo del pin ¿Y por qué lo borró? Es que manda muchos BC. ¿Puede recitarme algunos de esos BC que él mandaba? Ese barbarazo a las 3 de la mañana decía, estoy activo, ¿quién para mí? A las 3 de la mañana. Óyeme. Otro BC que me incomodaba. ¿Quién me puede recargar el celular? Declaro y mandaba el número. Aquí nada más hay una sola persona que manda a que le recarguen. ¿Quién es ese? Bolivita. Por eso a mi peo, para tú hacerle un favor a él. A mi peo. Lo lindo es que la única persona que marca equivocada para vipiar es Bolivita. Eso es señora. Y tú te devuelves. No era a ti. No era a ti me equivoqué. Pero ese señor, según me cuenta, que es tan bárbaro, que vipia hasta Gómez Díaz. Aquí es mi bolivita. Señor, ingeniero Vargas Maldonado. ¿Cuáles son sus condiciones que usted pone para aceptar de nuevo al ingeniero y polito Mejía al partido? Lo primero es que se ingeste cabello o se paga un peluquín. Porque no ha existido el primer presidente de cargo que yo he visto ese hombre en República Dominicana. Otra condición es que me mande a Guido. Y embargo a Rosa le gusta la carga. Y que me mande a Guido para que me lleven los nietos al colegio y me laven los gredas que yo tengo y las palas a presión. Esa es la condición que yo exijo. Y otra cosa, tú no usas coaltor. ¿Por qué? El cambio de celular. ¿Y por qué? Usa un Alcatel, es lo primero. Es lo de la matica que están dibujadas en la pantalla. Que están dibujadas en la pantalla, que son verdes. Y tú no tienes WhatsApp. Desahógate, muchachos. Te estoy dejando que te desahoga. Tú no tienes WhatsApp. Qué guasó, man. Qué guasó. Desahógate, muchachito. Bueno, señores, ustedes saben que el ingeniero Hipólito Mejía fue presidente de la República, el cual le dio empleo al señor Vargas Maldonado. Ahora Vargas Maldonado es el presidente del PRD y no quiere que el señor Hipólito Mejía esté con él en el partido. Eso pasó como el señor Dios y con San Miguel, que era el ángel de la guardia de él. Y San Miguel quería ser presidente y por eso lo mandaron para abajo. Señor presidente, continúa usted. Sabemos que usted es un señor que le gusta mucho el dominó. Esa es otra de las condiciones que yo pongo. Cuando él y yo estemos jugando dominó, siempre él le pregunta a su frente, saludarte a Gómez Díaz. Pero su espada mía y en la madre. ¿Por qué dar en la madre cuando le menciona al señor Gómez Díaz? Pero ve acá, cuando él le dice saludarte a Gómez Díaz, lo primero que hace el frente se lo cuadra a cinco. Se lo cuadra a cinco. Esos son trucos de dominó. Pero ve acá, otra cosa que él sufre mucho de preguntar a su frente y el presidente. Tú lo has saludado en estos días. O sea, a Danilo Medina. Y por qué él se lo saluda a Danilo Medina que él está diciendo. Que lo ponga uno, el número uno. Ese es el número uno, el presidente. Se han robado la leche. Otra cosa, compañero. Que no se me ría cuando esté jugando dominó. Que no se me ría. Tampoco puede reírse. Que no se me ría. ¿Por qué? Porque cuando él se ríe y hace así, le está diciendo que tiene todo lo blanco, compañero. Todo lo blanco. Pero ve acá, así no se puede, compañero. Mire, otro detalle que quiero expresarle a ustedes. Primero, gracias por venir a mi humilde morada. Yo creo que el pueblo dominicano está esperando una especie de símbolo, de muestra de esta unión de ustedes dos. Y de hecho, aquí vengo a enseñarles. Vamos a ver. Tuve la genial idea, se me ocurrió, que una manera de mostrarle al pueblo dominicano. Tire eso para allá, porque en realidad necesito espacio. Una manera de mostrarle al pueblo dominicano esta unión entre el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y el ingeniero Hipólito Mejía. Es que coman de un mismo plato. Yo creo que al comer... Yo no tengo ningún problema con esta vaina. En un mismo plato, muestran inmediatamente esa unión tan esperada. Que se sepa que Rosa me está cocinando. Yo voy a hacer esto por la unión del partido. Nosotros. Yo lo voy a hacer porque tú me has invitado a la casa, pero yo no como pica pollo sin cachorro. No tiene cachorro. Adelante, muchachito. Vete, mano. El que está afuera eres tú. Tú primero. En el PRD toda la visita. Fíjense, fíjense bien, compañero. Yo voy a hacer esto ya por respeto a esta reunión. Vamos a comer juntos para que la gente vea, para que los PRDistas vean de que nosotros estamos en esto. ¡Ay, co! No me acuerdo, compañero. ¿Qué está haciendo? Para que los PRDistas vean de que estamos en esto. ¿Qué pasó hoy? El mulo. ¿Usted le dijo que se enteró la arte? ¿Usted quería el muro? ¿Y qué le...? ¿Se está comiendo el muro? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué usted quiere que le diga entonces? Eh... Y le metió la mano. Dile que... ¿Quién sabe dónde tenía la mano metida? Le digo que no... Dígale que no coma con la mano. Está claro, sí. Sí, sí, sí. Dime un momentito. Sazoncito, ma... Parece la carne que me hace rosa. Espero que el sazoncito no está bueno. Ingeniero, ingeniero... Vale, es la mujer tuya que la botón al pollito. Ahí está, la botón. Me parece... La mujer me recuerda más más del campo. Yo estoy... Ingeniero, yo soy... Toma, perro, toma. ¡Ah, toma! Toma. Yo soy mediador. Ingeniero, dice el ingeniero Miguel Vargas Maldonado que es de muy mala costumbre meter la mano en el plato que eso es una mala señal porque él no sabe dónde usted tenía esa mano. Aprovea que... Me vas a comer a mí, me vas a prohibir a mí, caballo, coño. Me vas a prohibir a mí que yo coma, no sé si que como. Aprovea que hay cuántas vainas, hay cuántas delicadezas hay. También. A mí me enseñaron, compañero, que se confió. A mí, compañero, está bien. Dígale a él que coma, dígale que coma a él. Que coma como él quiera comer. También le mandó a decir... Mira, lo lindo es esta vaina, cuando tú te la hambre, no leo, compañero. Ingeniero, le mandó a decir que su carne predile, este es el mulo, que le deje la mitad. Dile que ahí está su mulo, que se lo coma, que yo no estoy pasando hambre, compañero. Que ahí está su mulo y que arranque usted adelante, que le enseñe cómo que debe comerse. Cálmese, don Miguel, cálmese. Yo estoy llorando, yo estoy llorando, yo estoy llorando, yo estoy llorando. Yo estoy llorando. Venga, muéstrele cómo que se... Come, muchachito, ven. Nosotros. Nosotros. ¿Vosotros de qué come, pendejo que tiene hambre? Come. Come, que yo sé que tú tienes hambre. Mira qué es esta vaina. ¿Te crees que un hombre hombre come así con esa pendeja? Mira esa vaina, mira esa vaina. Cualquiera agarra el mulo y se los mete por la boca para... Nosotros. 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 Con hombres así que me gusta comer, pendejo. Pero veas que... Un segundito, por favor. Dímelo, mami. ¿Mami? Pero veas que, espérate. Sí. Pero veas que, tranquila, que eso es problema, lo resuelvo yo. Está bien, eso lo resuelvo yo. Tranquila, que eso está resuelto, ya no hay problema. ¿Quién lo está llamando, ingeniero? Ese es doña Rosa. ¿Para qué lo llamaba? Que se me fue el gato, que ya hace falta comida. Eso no lo comemos allá, nosotros. Márate los cinturones y no te muevas de tu asiento. No toques el control que llegó el entretenso.